Música 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 Bueno, ahorita final de la tarde, 6 de la tarde más o menos me voy a ir a entrenar un poco hacia los próceres luego de estar trabajando un rato y bueno, estirar un poco las piernas a ganar un poquito más de condiciones, que la hemos perdido un poco pero nunca se pierde el ánimo, así que nos vemos muy pronto Música 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 El cuento es que le tengo echando un poquito de cabeza un poquito al viaje de Chirimena más que todo porque se me complica un poco algunas cuestiones que debo solventar antes del viaje como parches, tripas lo que me voy a llevar y todo lo demás entonces no les voy a garantizar de que yo vaya asistir del momento pero lo ponemos ahí en stand-by Asesor Técnico del Instituto Municipal de Deportes de Creación Falta la segunda manga y 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 Ayúdala, mira, no es que te suba Bueno, yo quiero que en verdad le hagan un bono homenaje a estas damas Que participaron con todo ese poco de caballero, ¡que se sientan! Bueno, y ese video que vieron era en el que venía una subida de tierra Y luego de eso, uno daba la vuelta y se regresaba por ese mismo camino Para poder hacer la bajada Y luego había unas horas donde había unos pinos y unas curvas Yo eso lo hice a pie, sinceramente, lo hice a pie jalando la bicicleta Que adoloría la espalda terriblemente Pero contento de haber participado Eran tres vueltas en ese circuito Y bueno, nada, disfrutar con quien fui Fui con nuestros amigos de Club Ciclismo Prosumo Abajo les dejo los enlaces a sus redes sociales y a su página Para que puedan saber más de ellos Les agradezco a los chicos de Prosumo Al equipo de Prosumo Por permitirme acompañarlo y representarlo en esta carrera Pide disculpas nuevamente Por el hecho de que los videos no se hayan grabado bien O que se hayan dañado algunos archivos No sé qué le pasa a la cámara Ya le ajuste la resolución y todo lo demás Para evitar males futuros A final de la tarde Voy terminando el entrenamiento Así que, ya saben, compartir, suscribirse al canal Y nos vemos en una próxima aventura Chao, chao